¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? ¿Ok? ¿La saben? ¿La seguimos? ¿La seguimos? Es como los dos. ¿Puedes visitarlas? Sí, sí, sí. Bueno, si no la saben, no la canto. Vamos a cantarla a La G. ¿Ah? ¿La G? Va, va. Va, va, va. ¿A la G?